¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Saludos desde el Mercadillo Municipal del Agricultor de Municipio de Punta Llanas de la Isla de La Palma. Hoy domingo ya lo estáis viendo. Parece que es una estampa de sábado, pero no, es domingo y tras el éxito cosechado con los primeros fines de semana de mes y el mérito que se merece de los agricultores. ¡Qué mejor manera de abrir también durante todo el fin de semana al completo! Desde aquí solamente les contaremos la actualidad semanal de Punta Llanas. No solamente haremos eso, sino también conoceremos un poquito mejor la fisonomía de este mercadillo. Contaremos con sus protagonistas que lo hacen posible y además tendremos el privilegio de contar con nosotros al alcalde de Punta Llanas, entre otras autoridades locales e insulares. Así que les invitamos a que presten la debida atención porque será un informativo totalmente diferente. ¡Comenzamos! Para empezar este especial informativo de DPS Televisión que estamos haciendo aquí en el Mercadillo del Agricultor de Punta Llanas para promocionar que por fin abre todos los domingos, me encuentro aquí con Tomás Díaz, que es el representante de Agricultura en la directiva de este Mercadillo del Agricultor de Punta Llanas. ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Muy buenas, ¿qué tal? Bien. Aquí intentando que esto vaya hacia adelante y funcione cada día mejor. Ajá. Bueno, antes que nada, pues bueno, hace justo un año que vivíamos una gran incertidumbre. Llegaba la pandemia, pero aquí seguimos. Aquí seguís trabajando para que no falte de nada en la mesa. ¿Cómo valoráis los agricultores de Punta Llanas que la gente apueste por estos productos de calidad? Bueno, pues estamos contentos porque estamos dando salida a nuestros productos y el mercadillo se ve que va avanzando y seguiremos en esta línea, aunque estamos limitados por las normas COVID, pero ahí estamos. Bueno, en cuanto a los productos de calidad, está clarísimo que siempre se encuentran en un mercadillo como este, ¿no? ¿Y hay alguno de estos que triunfe en cuanto a su venta o hay algún término medio que se pueda digerir en algún aspecto? Bueno, destacar en el conjunto, en realidad, porque se complementan los productos. Tenemos productos buenos de quesos y frutas y verduras y demás, pero en realidad, destacar uno, pues no... En realidad, el conjunto de todos los puestos, pues nos complementa. Nos complementa todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, pues los quesos, hay dulces, hay pan, hay muchas cosas que al final constituyen el que la gente pueda venir y hacer una compra con variedad de productos. Sí, porque está claro que no habéis parado durante toda la pandemia del COVID-19, o sea que se cerró una semana el mercadillo, eso sí, pero a la semana siguiente volvisteis y no estaban ni siquiera los productos de artesanía, solamente se necesitaban esos productos de primera necesidad. Entiendo que ustedes habéis tomado una decisión que no ha sido fácil y que ha sido un poco, pues, a descentrar este mercadillo para guardar la distancia de seguridad entre los vendedores, que sois vosotros, y como no también las personas que vienen aquí cada fin de semana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está todo adaptado desde el primer momento a la normativa COVID para que puedan cumplir con la normativa y que los clientes puedan venir tranquilamente y sin peligro ninguno a comprar. Bueno, ahora tienes allí la cámara encendida y me gustaría que lanzaras un mensaje para todos los espectadores que ahora mismo nos están siguiendo, así como también para tus compañeros agricultores que están aquí también. ¿Qué mensaje quieres lanzar como representante de la directiva? Bueno, pues decirles que aquí estamos, que tratamos de tener toda clase de cosas para que la gente pueda venir y que confiamos en nuestra clientela fija, que también ha estado aquí desde el primer momento y, bueno, animar a la gente que venga, que, bueno, para que vean lo que tenemos y prueben las cosas y se siga moviendo este mercadillo. Pues Tomás, muchísimas gracias por atendernos en DPS Televisión y aquí seguimos con más entrevistas en este programa. Bueno, pues aquí seguimos y ahora me encuentro con la máxima autoridad de este municipio de Punta Llana, como es el señor alcalde del ilustre Ayuntamiento de Punta Llana, Víctor Querra. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, estamos aquí por algo muy especial y es que este mercadillo, después de casi 13 años, que creo que lleva funcionando, ¿verdad?, en diferentes ubicaciones y hace ya casi una década aquí en estas instalaciones, abre los domingos. Y además lleva funcionando el mercadillo municipal de Punta Llana en este momento, sábados y los domingos también. ¿Cómo han acogido los vecinos del municipio este estreno? Bueno, hemos decidido a partir de este mes de marzo abrir todos los domingos. Yo creo que todavía la respuesta va siendo buena. No conocemos todavía, no tenemos muchos domingos con los que comparar, pero de momento la asistencia a los domingos vienen los clientes. Suelen venir un poquito más tarde, pero va siendo bueno, va siendo muy bueno. Sí, me han dicho que unas 500 personas de media pasan por aquí, por estas instalaciones, ¿verdad que sí? Y pasan por aquí para visitar el mercadillo. ¿Cuáles son las claves del éxito para que se pueda abrir en todo un fin de semana? Bueno, yo creo que eso es el trabajo de constancia, trabajo de insistir muchísimo. Como tú sabes, llevamos desde el 2008 y ahora empezamos a consolidar este mercadillo después de tanto tiempo. Entonces, hay una gran labor detrás, un gran trabajo de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y también de todos los productores y vendedores de este mercadillo. Yo he insistido mucho que el éxito se debe también a ellos y a los clientes que nos eligen venir a Punta Llana, venir a este mercadillo todos los fines de semana. En estos tiempos de pandemia, la gente, entiendo que es así, alcalde, ha apostado por el consumo local de su tierra. Creo recordar que hace justo un año, cuando todo cambió, el mercadillo abrió sus puertas una semana después de haberse declarado el estado de alarma. Solo estuvo cerrado una semana. Una cosa que la verdad que se pensaba que era para mucho más, pero en realidad no habéis tardado en abrir y haber apostado por los agricultores para dar prioridad a los productos de primera necesidad. Es así. Nosotros tuvimos que cerrar una semana para adaptarnos a las medidas sanitarias que nos requerían de ese momento y una parte del mercadillo no pudieron asistir, como los artesanos, pero la parte de alimentación, a partir de esa semana, siguió funcionando. Creo que es una labor interesante, que más que nunca debemos apostar por el producto local, más que nunca en ese momento, al cerrarse otras instalaciones, al verse mermadas sus ingresos, teníamos que seguir apostando por el mercadillo. Fue una decisión complicada, pero creo que ha merecido la pena. Creo que hay una apuesta clara por el sector primario, por el consumo local, por el consumo de kilómetro cero. Creo que es la apuesta de Carlos Futuro y creo que la isla y el municipio y la isla se prestan a ese producto local de calidad y que la gente pueda disfrutarlo hoy cosechado y mañana, prácticamente al día siguiente, ya lo pueden estar consumiendo. Entonces, es todo una garantía. Bueno, y ya para finalizar esta entrevista, ¿qué mensaje, ahí tienes la cámara, qué mensaje quieres lanzar a la población puntallanera, ya que por fin estamos abriendo, no solo sábados, sino también domingos? Porque me habían dicho que también había un poco que despegar los domingos. ¿Y qué mensaje quieres lanzar a la población puntallanera que ahora mismo nos está viendo? Pues yo les diría que sigamos apostando por este mercadillo, que es un punto de diversificación económica de nuestro municipio, un puesto del que dependen ya muchos agricultores, ganaderos, artesanos. Entonces, creo que consumiendo local, consumiendo productos de aquí, ayudamos a esta economía circular y afrontar o mejorar de cara a la situación económica que estamos atrasando. Creo que es un mercadillo clave, ya empieza a mover muchísimo, o va a haber muchísimo de nuestra pequeña economía local, circular, diría yo. Entonces, creo que es una apuesta clara para los próximos años. Pues Víctor Guerra, muchísimas gracias alcalde de Punta Llana por estar aquí en DPS Televisión y por permitirnos también estar aquí con todos ustedes en un día tan especial también para este municipio. Muchas gracias, Dani, por estar siempre pendiente de todos los que pasa sucede en Punta Llana y nada, felicitarte y esperemos que este mercadillo se consolide los domingos. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Perfecto, vamos allá. Bueno, señoras y señoras, aquí me encuentro con el consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido a Punta Llana y buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, comentaba antes con el señor alcalde que estábamos celebrando que el mercadillo del agricultor de Punta Llana está teniendo bastante afluencia de cara al éxito del producto y consumo local. ¿Cómo valoras este momento pandémico que atravesamos en estos días dentro de este sector? Bien, yo creo que en general el sector primario de la isla, también el de Punta Llana, por supuesto, se ha adaptado a las circunstancias. Cuando el año pasado por estas fechas estábamos con el confinamiento, pues la verdad que es una situación complicada. Pero a partir de ahí se han adaptado perfectamente a las condiciones de la nueva normalidad, que todavía no falta por recorrernos. Pero los mercadillos han funcionado bien anteriormente al estado de alarma y están funcionando bien. De hecho, pues ya Punta Llana tiene este nuevo horario, ahora también los domingos, y es el trato directo entre productor y consumidor. Eso es importante. Nosotros siempre en el sector primario nos quejamos de los bajos precios que tienen los agricultores y el consumidor, por su parte, se queja a veces de los altos precios que tiene para pagar el producto. Por lo tanto, ese trato directo, esto se consigue porque, digamos, esos beneficios intermedios no solo quedan la cadena de valor, no se queda la línea de cadena alimentaria, en general los intermediarios. Por lo tanto, un producto fresco, un producto local que seguramente se recogió ayer y hoy se vende, y sobre todo ese trato directo entre productor y consumidor es muy importante. Casi 500 personas de media, me han dicho, visitan estas instalaciones para consumir productos de la tierra y llevarse un buen sabor de boca en sus paladares. El éxito ha sido tal que se están abriendo estas instalaciones sábados y domingos, como decíamos. Aunque, el primer domingo de mes, desde septiembre del año pasado, apuntaba ya a maneras. ¿Cómo valoras esta iniciativa de que ya por fin se consolide este mercadillo y que se abra sábados y domingos? Bien, yo creo que poco a poco se han ido mejorando las instalaciones, la parte exterior, vemos el mobiliario, vemos el parque infantil, por ahí venga la familia con los niños. Y después de Villa de Maso y Punta Gorda, que están abriendo el fin de semana desde hace mucho tiempo, que Punta Gorda se incorpore también a abrir, no solamente los sábados, sino los domingos, porque es que los sábados por la mañana también el comercio está abierto, muchos trabajadores del comercio están trabajando y, por lo tanto, el domingo es cuando más libre tenemos para poder ir, venir al mercadillo de Punta Gorda, hacer la ruta norte, comer en los restaurantes de la zona, de la comarca, tanto de Punta Gorda, como San Andrés Izausi y Barlovento. Y, por lo tanto, esa ruta es la que queremos nosotros, digamos, explotar, en el caso del Ayuntamiento de Punta Gorda, con la apertura también los domingos. Punta Llana se ha convertido en el tercer municipio que abre su mercadillo sábados y domingos, sumándose así a Villa de Mazo y Punta Gorda desde la zona oeste, Villa de Mazo en la zona este, obviamente. Todos estos mercadillos, sin olvidar a todos los demás, a los que nos estáis viendo, imagino que pueden presumir de unos agricultores que el año pasado y lo que llevamos de este, también no pararon de trabajar de sol a sol para que no nos faltara de nada nuestra casa como servicio esencial. Imagino que los palmeros habrán dado cuenta de que el producto local es el plan perfecto para llevarlo de la huerta a la mesa, ¿verdad? Exactamente, es un servicio esencial durante el estado de alarma y el confinamiento, incluso esos tres meses que duró, pues los agricultores y los ganaderos, los pescadores de la isla de La Palma, han estado pues trabajando porque tenemos que comer todos los días, por lo tanto es un servicio esencial y así se ha demostrado y creo que ese buen hacer hay que ponerlo en valor. Yo creo que ha sido también un aumento importante de la autoestima de las personas que trabajan en el sector primario, precisamente por eso, porque se han visto la importancia que tienen en nuestra sociedad y los agricultores, por supuesto, de la isla de La Palma y en particular de Punta Llana también, por lo tanto yo creo que el mensaje es de agradecimiento, no solamente en este estado de pandemia, de alarma y demás, sino en el trabajo del día a día que viene realizando el sector primario de la isla y por supuesto el de Punta Llana. ¿Qué mensaje, bueno ya lo estabas diciendo antes, pero qué mensaje quieres lanzar a todos los agricultores? Tienes ahí la cámara encendida, desde toda la isla de La Palma, o sea, mensaje para los agricultores de toda la isla desde aquí, desde Punta Llana, ¿qué mensaje quieres lanzar? Bueno, yo creo que el mensaje lo enlazo con lo que comentaba anteriormente, yo creo que toda la sociedad palmera en este caso, de Punta Llana también, ha visto y ha valorado el trabajo que en el día a día están haciendo todas las personas que trabajan en el sector primario de la isla. En los mercadillos, yo creo que ese consumidor valora ese trato directo porque conoce, le pregunta por lo que tiene sembrado, por cuándo lo va a recoger, ese trato directo es muy, muy importante y por lo tanto nuestro producto principal de exportación, por supuesto el plátano, el aguacate, nuestro sector caprino en este caso, que es muy importante, los quesos de La Palma, los vinos de La Palma, de excelente calidad, son productos estrella y bueno, multitud de productos que tenemos en la isla, de una calidad muy buena y que compiten en el mercado con cualquier otro producto de cualquier isla y de la península. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos un producto de muchísima calidad, tenemos un producto fresco que podemos encontrar en los mercadillos, tenemos un producto muy competitivo también en precio, por lo tanto yo creo que lo tenemos todo para que el sector primario de la isla siga la pujanza que ha tenido hasta el momento y con una esperanza de cara a futuro, pues es muy importante de ser competitivos en el mercado y seguir incrementando el potencial del sector primario. Pues alcalde, perdón, lo siento, no pasa nada. Pues consejero de Agricultura del Cabildo de La Palma, José Daniel Hernández, muchísimas gracias por estar aquí en DPS Televisión atendiendo nuestra llamada y que sigamos cosechando muchos éxitos. Pues nada, muchas gracias a ti por difundir, como siempre has hecho en estos últimos años y animarte a seguir con esa muy buena labor para que todos los puntallaneros, los que vivimos en la isla de La Palma, pues conozcan las cositas que se están haciendo en nuestro sector primario en este caso. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, aquí seguimos en el Mercadillo de la Agricultor de Punta Llana, seguimos con este informativo que hacemos desde aquí para promocionarles a todos ustedes que vengan aquí los domingos también, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Me encuentro en este momento con Yolanda Guerra, que es la representante de Ganadería, la directiva del Mercadillo. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días, Dani. ¿Qué tal? Bueno, pues hace justo un año que vivíamos una gran incertidumbre. Ya lo hablábamos antes con el representante de Agricultura. Llegaba la pandemia, pero aquí seguís trabajando para que no falte de nada en la mesa. ¿Cómo valoráis los ganaderos de Punta Llana que la gente apueste por estos productos, Yolanda? Pues la verdad, Dani, que hace un año llegó el COVID y yo creo que marcó la vida de todo el mundo, tanto a nivel de productores como de consumidores. Yo creo que los ganaderos siempre hemos estado ahí produciendo en todo momento, pero porque tampoco podemos parar, no podemos decirle a las cabras que no coman o que no den leche. Es algo tan sencillo como eso. Pero yo creo que los clientes se han concienciado de la importancia que tiene el producto local. Este parón no es que sea positivo, pero tal vez era necesario también un poco de parón de la economía. Limitar las importaciones de que no solo comemos muelles, también comemos producto local. Entonces, yo creo que ha puesto en valor al agricultor, al ganadero, a lo de aquí. Que si tenemos aquí, ¿por qué tenemos que buscarlo fuera? O sea, se limitó hasta tal punto las importaciones que no se llegó a desabastecer, ni mucho menos el mercado, pero sí se limitaba la frecuencia de algunos productos. Entonces, pues el consumidor local ha apostado mucho por nuestros productos locales y la verdad que tenemos que darle las gracias porque hayan sido conscientes de ponerle valor a nuestro trabajo, al que hacemos todos los días las personas del campo, al que hacen personas como mi madre, personas como gente que no tiene otro medio de vida. Y que es un mundo muy bonito si le pones mucha pasión y mucho cariño. Pero para seguir en este mundo día a día necesitamos también que el consumidor se implique, compre, consuma y ponga valor a nuestro trabajo. Bueno, en cuanto a todos los productos de calidad, tú en este caso estamos aquí viendo el queso del trigal, que precisamente lo tenemos ahí, el queso de leche cruda semicurado de cabra, también ha sido premiado en, bueno, no se dejó de celebrar esa gala de los premios agrocanarias, pero también es cierto también, y esto es muy importante decirlo, que en cuanto a todos los productos de calidad está clarísimo que siempre se encuentran en un mercadillo como este. ¿Hay algunos de estos que triunfen en cuanto a su venta o hay algún término medio, Yolanda? Bueno, yo creo que en este mercadillo tenemos productos de todo tipo. Yo no voy a decir que mi producto es el más que se vende, porque no lo voy a decir, pero, a ver, yo creo que todos los quesos que se venden en el mercadillo son de excelente calidad. Todos han sido premiados en unas ediciones u en otras en concursos en Agrocanarias. El queso de cañizo es un producto especial, porque solo se comercializa aquí, y es bastante atractivo porque hace que la gente venga, pero igualmente pasa con la pastelería que tenemos de nuestras compañeras, que traen una pastelería apta para celíacos, sin lactosa, para veganos, o sea, tenemos una oferta que lo tenemos todos, que cualquier persona con cualquier intolerancia puede venir a nuestro mercadillo y encontrar productos para ellos. Igual que en agricultura, tenemos agricultura ecológica, tenemos quesos amparados en la denominación de origen de primera calidad, o sea, tenemos un abanico de productos que es súper rico y súper importante. Entonces, pues, todos los consumidores que quieran venir a nuestro mercadillo, pues, tienen las puertas abiertas y que pueden comprar con seguridad. Es importantísimo también que entiendan que cumplimos los protocolos de seguridad al máximo, que tenemos el control de aforo, que tenemos toda la seguridad que necesita un cliente en estos momentos para comprar. Entonces, pues, bueno, la artesanía es un complemento, es un complemento a los productos agroalimentarios, pero es un tándem que tiene que venderse en conjunto, porque venimos a comprar comida, pero vemos ese detallito que nos gusta para un regalito y también lo compramos. Entonces, es un círculo, es un círculo que se retroalimenta. Entonces, yo creo que destaque, no, porque cada puesto tiene su cosita, su producto especial, pero sí que todos los puestos tienen cosas diferentes que ofrecer, ningún puesto es igual a otro. Sí, cada producto, digamos, que tiene su encanto y eso se sabe de buena fe, porque ya que nos comentas que hay productos que solo se comercializan aquí y, bueno, y sobre todo es muy importante. Bueno, ahora tienes allí la cámara encendida, Yolanda. ¿Qué mensaje quieres lanzar a todos los espectadores y a tus compañeros ganaderos que precisamente se encuentran hoy aquí? ¿Y qué mensaje le quieres lanzar a toda la población para que se anime a venir los domingos también? Pues lo mismo que les decía, animar a la gente a que tras esta pandemia, sobre todo que hay situaciones dramáticas de gente a lo mejor que se ha quedado sin trabajo, que ha parado la economía, a que vuelva al campo, porque el campo siempre ha estado ahí y la pandemia nos ha demostrado que el campo ha seguido ahí. Tal vez no puedas vivir exclusivamente del campo, pero puedes tener un complemento de rentas importante, animarlos a que cultiven, a que siempre su huertita y vengan aquí a venderlos el fin de semana. O sea, comercializas a un precio justo, razonable, y puede ayudarte a la economía familiar. A los clientes decirles que se animen a venir, que estamos aquí sábados y domingos, que tenemos las puertas abiertas, que estamos encantados de recibirlos, que tenemos productos seguros, sanos, saludables y de calidad, que en todo momento estaremos dispuestos para atenderlos y que ojalá con el tiempo lleguemos a tener muchísimos más puestos que no quepamos aquí dentro, porque eso quiere decir que la agricultura es rentable, que la ganadería es rentable, que la artesanía es rentable y que la gente se anima a vivir de su propio trabajo. Bueno, pues con eso nos quedamos, Yolanda. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis también en materia de productos de primera calidad y de primera necesidad en este caso. Muchísimas gracias, Yolanda. Gracias a ti, Dani. Venga. Hasta luego. Conmigo se encuentra en este momento el concejal de Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de Punta Llana, Pedro Manuel Cabrera. ¿Qué tal? Bien, bien. Muy bueno. Buenos días a todos. Bueno, hace justo un año que cambió todo para siempre y toda la población palmera, de hecho, apuesta por el consumo local, ¿verdad? Como concejal en el área que representas en el Ayuntamiento, ¿cómo valoras esas claves de éxito que tienen los mercadillos? Bien, como tú bien dices, estamos sumidos en una pandemia que a partir de marzo del 2020 nos tiene a todos un poco descolocados. Los mercadillos creo que han jugado un papel bastante importante en la economía de muchas familias. No solo en la economía de las familias de agricultores, ganaderos y demás, sino también de la población en general. La gente apuesta por un producto fresco, un producto local y que les permite llevar una cierta calidad a sus casas. Entonces, claro, la única manera que tenemos ahora mismo son los mercadillos, ya que la mayoría de los comercios a nivel de las grandes superficies casi que permanecieron cerradas y tenían muy poca rotación. Entonces, claro, ahí es donde, como tú decías, el mercadillo ha jugado un papel muy importante para esa economía, desde mi punto de vista. En este año pandémico, que también ha sido el que más agua bendita ha traído a la huerta, ¿verdad? Después de muchos años y a los campos. ¿Cómo se han encontrado las granjas también a pesar de las circunstancias? Tú que también has estado, tienes mucha experiencia en esa parte. Bueno, pues las granjas, al igual que el resto de la agricultura y otra serie de servicios, cuando decretaron el estado de alarma, todo el mundo se quedó desconcertado. Pero bueno, todavía con el susto en el cuerpo, hubo que ponerse las pilas y empezar a trabajar. Una cosa que no para. Lo mismo la agricultura que la ganadería no para, sigue funcionando. Y entonces, lo mismo los agricultores que los ganaderos tuvieron que seguir sobre la marcha trabajando, haciendo exactamente lo mismo que hacían antes del decreto de alarma, pero con las dificultades que acarreaba el poder comercializar los productos y demás. Entonces, bien, desde las administraciones tuvimos una cierta ayuda, bastante de agradecer, porque en el caso del Cabildo habilitaron las cámaras de las salas moradas en El Paso y habilitaron las cámaras de la sangre en San Antonio del Monte, en Garafía, para poder guardar ese producto que no se vendía. Tenemos que tener en cuenta que se paró la hostelería, se pararon los supermercados, empezaron a abrir la primera quincena solo hasta las tres de la tarde, con lo cual hubo mucho producto que se quedó parado, que no había salida para ese producto. Entonces, como te digo, tuvimos que estar almacenando, las granjas tuvieron que estar almacenando ese producto que no se podía comercializar. Viene cierto que después de los meses de junio, julio, más bien julio y agosto, cuando pensábamos que ya esto se estaba acabando, la gente se echó a la calle y hubo unos muy buenos meses de venta, se pudo sacar todo ese producto, pero bueno, no sé qué te diría, si casi que fue esos meses tan buenos o mejores que los de años anteriores, me comentaban muchos ganaderos, hubo ese boom de ventas, pero no obstante, no se pasa bien, no se pasa bien porque tienes que ir a trabajar con la incertidumbre, con ese agobio, con ese tal, y tienes que estar ahí porque no puedes parar el tema. Pero bueno, en líneas generales, creo que lo pasamos no tan mal como otros servicios, pero bueno, se pasó. Normalmente los sábados se congregan aquí centenares de personas durante la mañana y me decías antes que esto debe ir más al alza, ahora también los domingos. Además de apostar muy fuerte por más puestos de venta residentes aquí, ¿verdad? O sea que ahora, muy importante dar bombo y platillo a que los domingos también la gente venga aquí hasta el municipio de Punta Llana. O sea que, digamos que también otra de las novedades que se avecinan es que se van a apostar por más puestos de venta que sean residentes aquí en el municipio, ¿no? Sí, sí, bien, como se puede ver, el mercadillo no solo tiene puestos de agricultura y ganadería, tiene puestos también de artesanos y demás, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en la línea de contactar, bueno, ya estamos contactando con más agricultores profesionales que trabajan en Punta Llana y que ahora mismo no están presentes en el mercadillo. Estamos contactando con esos agricultores y con otros que tenemos noticias que quieren incorporar, quieren recuperar un poco la tradición de sus padres, de sus abuelos y empezar a plantar también. Y estamos contactando con ellos para que, a ver, como te diría, para ver que ellos nos digan qué necesidades tienen para poderse incorporar o qué les haría falta para dar el último paso ese y poderse incorporar a la venta del mercadillo. Entonces yo espero que eso tenga buenos frutos, ya algunos de ellos nos han hecho llegar, sus inquietudes y demás. Y entonces en esa línea estamos trabajando para incorporarlos al mercadillo y ofrecer una variedad mucho mayor a nuestros clientes. Para que la gente se vea animando a venir, ¿podrías adelantarnos alguna de las actividades que muy pronto tendrá este mercadillo? Bueno, yo creo que la más próxima a una gran actividad sería la de consolidar la fecha del mayo como mes del queso. El año pasado, como es evidente, no se pudo hacer, pero este año pensamos hacerlo. Estábamos abragando esa posibilidad de que sea el mes de mayo. Todo depende de cómo nos vaya dejando actuar esta pandemia que tenemos. Pero en principio, en el mes de mayo, queremos hacer un mes del queso. Queremos que las siete granjas que se encuentran ahora mismo en Punta Llana, hablo de granjas que puedan comercializar el queso, hay seis granjas que peticen al Consejo Regulador, una granja que queda afuera, no menos importante por el número de cabezas de ganado que tiene, que una granja de cabra majorera. Estamos hablando que ahora mismo en Punta Llana hay en torno a unas 1.400 cabezas de ganado, que ya son cabras, y queremos hacer llegar eso al mercadillo. Queremos que el mes de mayo, el mes del queso, la gente se acerque más si puede al mercadillo para mostrarles cómo funcionan las granjas, mostrarles qué producto es el que estamos elaborando, que lo prueben, que lo compren y darle un impulso si puede, si cabe más darle un impulso mayor al queso de Punta Llana. No solo en la isla, sino fuera de la isla, que ya se está comercializando, pero a ver si lo podemos aumentar. Claro, y además que también hay que decir que los quesos de Punta Llana, aprovechando este momento, que han sido premiados, han sido premiados a nivel internacional incluso. Sí, en la World City han recibido premios, han recibido premios en AgroCanarias, algunos han llevado la medalla de mejor queso de Canarias, medalla de plata, medalla de oro, han sido reconocidos en las diferentes catas de la isla, no claro en la del año anterior, pero sí en la anterior, a los de San Antonio del Monte y demás, han tenido muy buena aceptación. Sí, y el World City Award también lo han recibido. Sí, exactamente, sí. La World City también. Sí. Bueno, y ahora tienes ahí la cámara encendida. ¿Qué mensaje quieres lanzar a la población puntallanera que ahora mismo nos está viendo y para que se animen a venir aquí a este mercadillo? Bueno, pues nada, lo que hablábamos, estamos intentando desde el equipo de gobierno relanzar, si cabe una vez más, un poco más el mercadillo, que estamos por la labor de que nuestros agricultores y nuestros ganaderos puedan tener un trabajo muchísimo más, no sé cómo te digo... Más valorado. Exactamente, exactamente, más valorado el que tiene hasta las leyes y vamos a estar ahí, apostando por que ese producto local se venda y por que la gente pueda mejorar sus economías también. Pues, concejal de Agricultura y Ganadería, Pedro Manuel Cabrera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en DPS Televisión y a seguir apostando muy fuerte. Muchas gracias a ti, Daniel, por la preocupación que muestras siempre por tu municipio. Gracias a él. A ti. Bueno, en este momento tan importante me encuentro con Juana Olga Lorenzo, representante de artesanía en el mercadillo. Parece que es sábado, pero no, es domingo, estamos de celebración. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Daniel. Bueno, hace justo un año que vivíamos una gran incertidumbre, ya se lo comentaba antes a Yolanda y a Tomás, que precisamente aquí seguís trabajando para que no falte de nada en la mesa, pero también, sobre todo, lo que sí que no puede faltar, que después de varios meses también ha vuelto, la artesanía, todo lo que vemos aquí. ¿Cómo valoráis los artesanos de Punta Llana que la gente apueste por estos productos tan importantes? Bueno, pues lo estamos valorando muy bien, porque tenemos bastante afluencia de público aquí, de compradores, y sí, de momento la artesanía, pues la vemos que va, por lo menos en este mercadillo va creciendo, va en alza. Sí, sí, lo estamos valorando bastante bien. Sí. Productos de artesanía que de todo tipo, desde ya tenemos productos como manteles, tenemos aquí talegas artesanales 100%, y sobre todo en cuanto a los productos de calidad artesanal que estamos viendo aquí, está clarísimo que siempre se encuentran en un mercadillo como este, ¿no? Bueno, en tu puesto de artesanía, y de todos los que tenemos aquí, ¿hay alguno que triunfe especialmente? ¿Con cuál te quedas? ¿En cuanto a su venta? ¿O hay algún término medio? Bueno, en mi puesto me quedo con las talegas, porque se venden mucho, es una cosa que ya las mías, precisamente, ya no se encuentran mucho en la isla, y sí, ese es mi producto, casi casi mi producto estrella. Y después, en la artesanía general, dentro del mercadillo, pues casi todos, o sea, todos los puestos que están, te darás cuenta que hay puestos muy interesantes, pues están, se está valorando muy bien, y se está, y todo el mundo tiene su buen, o sea, su cliente. Todo el mundo tiene su cliente. Bueno, pues, Juana Olga, ¿qué mensaje quieres lanzar a toda la población que nos está viendo en este momento, ya no solo a través del Facebook del mercadillo, sino también a través del canal internacional también? ¿Qué mensaje quieres lanzar? Aquí tienes la cámara encendida. Bueno, lanzar, pues, que al público en general, que venga por el mercadillo, que hay buenos productos, que está funcionando muy bien, que los esperamos todos los sábados y domingos, y a los artesanos aquí, concretamente, pues, que no pierdan la ilusión, que si no se vende un día, se vende otro, que no todos los sábados y todos los fines de semana son iguales, pero que se animen, que no pierdan la ilusión por estar aquí. Pues sí, pues, Juana Olga, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por estar aquí en DPS Televisión, y a todos los que nos estáis viendo, seguimos, porque tenemos que contarles todas las noticias de actualidad de esta semana. El Ayuntamiento de Punta Llana y la empresa de enseñanza GetBread alcanzaron un acuerdo para impartir la enseñanza de idiomas en el municipio a partir de este mes de marzo en el que estamos. Es lo que se ha denominado la Escuela Municipal de Idiomas de Punta Llana. Este sistema está basado en una metodología y sistema de aprendizaje de idiomas muy innovador, un método vanguardista a disposición de los vecinos y vecinas que podrán aprender inglés, alemán, francés, entre otras lenguas, y obtener la preparación adecuada para acceder a las titulaciones oficiales de todos los niveles reconocidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas. Para más información y matricularse en esta escuela, pueden dirigirse a la web www.puntayana.es. El actual consistorio médico de Punta Llana tendrá mejoras en su atención primaria, así como en las reformas que se acometerán en sus actuales instalaciones. El director del área de salud en La Palma, Kilian Sánchez, visitó el municipio de Punta Llana acompañado de otras autoridades de la zona básica de la comarca este. En la firma de este convenio entre el consistorio y la presente dirección sanitaria, se han comprometido a dotar al consultorio de una nueva plaza de enfermería que complemente a la ya existente en la actualidad y mejore la atención tanto de manera presencial como en los desplazamientos a domicilio. También tendrá de base este documento la reforma del actual edificio adecuando las instalaciones después de 40 años y permitiendo importantes novedades en el futuro de cara a la atención de los pacientes. La Concejalía de Educación de Punta Llana abrió esta semana el plazo de solicitud de ayudas al estudio del presente curso 2020-2021. Podrán beneficiarse quienes cursen estudios universitarios, formación profesional y estudios superiores no implantados en la isla de La Palma. Las solicitudes estarán abiertas hasta el próximo 5 de abril. Más información en www.puntayana.es Hasta aquí nuestro informativo de esta semana. Siguen muy bien informados en las redes sociales y el canal internacional. Nosotros nos vamos a despedir como se merece con estas imágenes tan bellas y preciosas del mercadillo de Punta Llana con sus productos y su mejor ambiente. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 Y vamos a ver qué es el bolillo. Se van a cargar. ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¿Los ríos también? ¡Sí! Sí, pasa, pasa, ¿qué tal? Sí, pasa, ¿qué tal? ¿Qué tal?